Que pasale, hoy en el que nos necesitamos de Altamaincres y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín del hormiguero ptfónico ultra mortal splash ultra hd 3.0 En serio, no tenemos nombre todavía Aquí estamos, bueno, hemos hecho una pequeña sala de cofres que supongo que la veríais la semana pasada en el canal de Oscar Y si no, pues bueno, ya estáis tardando, hijos del mal Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir explorando toda esta puta mierda Me voy a llevar, ey, me voy a hacer un jorepore ¿A dos? No sé lo que es jorepore, pero todas dos por si acaso Es que se me ha roto el mío, entonces voy a hacerme otro Me han crecido ya los árboles ahí, sí Pico, 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 pico ¿Ves cómo sabes lo que es un jorepore? Lo acabo sacando en deducción Ay, pata liebre Venga, vamos a ver, voy a seguir avanzando hacia allí Vamos a hacer un pequeño puente hacia el universo Ay Aunque por allí, ahí hemos bajado, ahí no hemos bajado y por aquí se puede bajar ¿En adónde? Justo, mira, justo estoy, eh, tiras donde está el Pepe Sí ¿Dónde está el Trigor? El puente Bueno, espérate, espérate El puente y voy a tirar, y voy a tirar hacia abajo Voy a intentar hacer una bajada Más o menos ultra épica Es que, o sea, ¿te quieres creer que no sé dónde coño estoy? Que me he perdido Vale, voy a hacer una cosa Antes de bajar me voy a hacer otra espada Porque la espada mía se va a romper de un momento a otro Por aquí suenan los bichines Con lo que tiene que estar Por aquí Ahora mismo no sé dónde estás, eh, Oscar Estoy llegando a ti, creo Llegando a ti Sí, nena ¡Tanto strike! A ver, me está dando logro Ay, 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 que le he cagado Ay, que le he cagado, don Nacho ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? Ay, que le he cagado No, 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 no No me he caído Ah, bueno, pues si os preguntáis ¿Por qué no tengo cámara hoy puesta? Es porque no me he hecho la raya en los ojos ¿Qué te pasa, Oscar? Que le he cagado, tío Le he cagado, nalo, tío Le he cagado, nalo Joder Vale Nada, no ha pasado nada No ha pasado nada Lo único que les he puesto Les he puesto un piso nuevo ¡Ay! Una bruja, mi cabaca Muere puta Ay, ya está Ya está, tío Vale Deja de verte pociones de salud ¡Sozorra! No son pociones de salud, tío Eso es ginebra con cola Si quiere cola Si quiere cola Uy, el negro ¿Me está persiguiendo? No Pero tú ya te has tirado para abajo Sí Solo No quieres a nadie que muera por ti ¡Oza! Recuerda, no hagas tiki-tiki No, yo no, yo no, yo no ¡Jol! 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 Pues te digo yo que era más fácil con el tiki-tiki ¿Eh? Claro, era mucho más fácil Por eso lo cambiaron Era más fácil con el tiki-tiki Vale, ahí abajo hay madera ¿Qué necesitas, madera? Hay una entrocha puesta Hay dos, ah, vale, entonces no hemos bajado ahí A ver, que haga una visual Araña, pun, y eskeloide Hierro Y la puta madre que los parió a todos Necesito madera, voy un momento arriba, tío Es que necesito madera Espera, espera, trabajo yo Si sé dónde estás, trabajo yo Pues estoy justo en el jorepore Es que, bueno, necesito madera, necesito antrochis Que es que no tengo Vale, también te llevo Vale, se está haciendo de noche Yo la cama no la tengo, eh Pues eso no es bien, ¿no? No, no, porque si no se nos quita El spawn point y la liamos Parda, y si morimos los dos a la vez Si aparecemos los dos en la nada, mal rollo Eso no es bien Sí, porque luego entrar aquí al hormiguero Eso es, eso es peor Eso no es bien tampoco Eso es mal No, sabes qué, voy a volver, voy a volver para allá, tío Voy a volver porque estoy muy cerca Y así dormimos Sleeping with me? No sé, yo tengo la cama puesta ahí No sé si Necesitamos dormir Ahora sí, ahora sí Hay que dormir, hay que dormir Vale, yo he hecho, he hecho un mogollón de madera Estos son minerales, madera ¿Las antrochas las ponemos con la madera? Ay, ¿con qué? Las antrochas ¿Qué le pasa? Si las pongo con la madera Eh, yes Son productos derivados Vamos a dormir A dormir, a dormir, a dormir A dormir Pasa nada Ay, Kari Ya estás aquí conmigo Venga, mira Me he depilado el pecho para ti Hazme el favor, eh Venga Ya está, ya está Madre mía Ay, el cafélico que rico está Ay, claro que sí Cómo nos gusta el vicio, eh El cafélico Yo antes me gustaba mucho tomar café solo Lo que pasa es que ya cuando cumplí los 18 Dije no Hay que empezar a cuidarse Los riñones y las cosas Los 18 en cada pata Que son los que tengo yo ahora Venga, vámonos El matapollos No, no, no los mato Estoy lanzándole huevazos Les estoy dando con Les estoy dando con mis huevos Ahí Ah, mira, ahí hay otro cerdo Uh, qué bien nos vendría Sí, pero quiero bajar Quiero bajar Pero tenemos Tenemos cerdos aquí Solo hay uno Pero es que claro Lo que no tenemos son zanahorias Estoy deseando que un zombie Nos dé Nos dé una zanahoria Para plantarla Y a partir de ahí Empezar nuestro gran imperio zanahorio Está viniendo conmigo Negativo Estoy soltando cosas todavía ¿Dónde dejamos aquí? Materiales de construcción no Mob drops ¡Muere puta! Esto Los saplings Vienen aquí Ah, me dio ese ojete Vale Uh, uh ¿Y tú dónde estás? Exactamente Abajo, donde estaba A la semana Vale, voy, 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 voy ¡Hostia! ¡Hostia! Ya te digo ¡Hostia! ¡Viene otro! ¡Pero son super sneakies! ¡El Pum Ninja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vate con agua! ¡Vate con agua! Y como has llegado Ah, vale, vale Y me he venido a girar en trochas, tío Si me puede ser más inútil Tengo yo, tengo yo ¡Oh! Tengo yo Tengo yo, tengo yo Ya estoy aquí, ya estoy aquí 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 Toma ¡Oh! Y toma Toma, toma Coge más Porque a mí seguramente Seguramente a lo mejor Deje mis cosas por aquí también Entonces casi mejor que las lleves tú Aparte No me he traído No me he traído ni madera Ni nada, tío Hombre, la verdad es que He venido con lo justo Pues acaso me mataban O sea, que tampoco es Has hecho bien, tío Es un par de picos Una espada La armadura El escudo Y poco más Pues ya llevas más que yo Vale Eh Que hay que ir para acá abajo, ¿no? O sea, voy a ir Sí, justo ahí enfrente Vale Que yo creo que por ahí No hemos bajado O sí, es que no lo sé, tío Tías Por ahí hay de todo, ¿eh? Sí, ahí está Ahí está la cosa monstruosa Ahí hay una party De las buenas, tío A ver A ver Con calma Con calma No nos caigamos Ahí hay un Un zombie ¡Guau! Están muy locos Macho, tío Están muy locos Ahí atrás hay otro... ¡El pum, el pum, el pum, el pum! ¡Hostias! ¡Uf! Te ha calentado el culito... Escucha, me ha dejado el ojete curioso ¡Sí! ¡Jejeje! Cuanto menos con una expresión de sorpresa ¡Ay! Se me ha quedado... ¡Ay! ¿Qué pasó? Eh, ya está, ya está, ya está ¡Digo, hoy va! ¡Qué de esqueletos aquí! ¡Pero esto qué es! ¡Festival del hueso! ¡Hostias! Me han dado por detrás ¡Explota ahí! ¡Explota ahí! ¡Eso es! Mira el cabrón que se ha quedado aquí Están... Aquí tiene que haber un spawner ¡Hostias, hostias tú, hostias tú, hostias tú! Por aquí tío, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí tiene que haberlos Bueno, 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 bueno ¡Qué fiesta tienen aquí montada! Venga, iluminasao, iluminasao Sí, sí tío, sí Ilumina, no Por favor, la vida Toda la vez... Madre mía Te metiste actor porque va cantante... Sí, no, no Pues aquí donde me ves Yo cuando quiero cantar me veo bien Pues que me hago dos musicales Oye, es verdad Pero escúchame La hora que tenías... que estuvisteis ahí Eso era musical, no, era musical, ¿sí? Era... había canciones Había canciones... online Bueno, de todas maneras yo te voy a decir una cosa Eh... ¡Ah! ¡No! ¡Hijos de puta! Hostias, hostias, ¿dónde te has ido a meter? ¡Dios! Hostias, ¿dónde te has ido? ¡Dios! ¡Dios, que me matan! ¡Que me matan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en su vieja! ¡Ay! ¡No toquéis adentro, Nacho! ¡Necesito comer, necesito comer, necesito comer, necesito comer! ¡Ah! ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Ya estamos Aquí hay otro escondido abajo ¡Hijo puta! ¡Que hijos de puta, chaval! ¡Me han tirado! Te han tirado, me han violado ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Pues... Como diría... Eh... José Luis Moreno En Torrente 2 Dolor Mucho dolor Mucho dolor Vale, eh... Aquí... Aquí hay nivel Aquí hay nivel, sí Aquí hay nivel y... Una mala hostia que no veas Vale Voy a tener... Voy a ir a por comida Toma, 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 toma Ahí, Gareth ¿Tienes comida? Vale Sí, tengo aquí todavía chuletitas No, pero tengo... Tengo algo de comida yo, a ver... Es que tengo... Tengo una poción de... Instant Health Ahí tienes Siete chuletas Ole Y medio limón ¿Te lo has sacado? No, no, no Lo has cogido yo Ahí tienes Y me como yo una Y recuperamos virita Voy a iluminar por aquí Por lo que puede pasar El escudo... El escudo está rotísimo, eh... O sea, el escudo... El escudo está muy roto, tío Yo creo que el mío también No, no, no Digo... Digo roto de... Overpowered O sea... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Overpowered ¿Está sobrepowereado? Está OP Sí, 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 está muy OP Muy OP O sea, que es que me ha explotado un pun Me han inflado A flechazos Y... Y no me han matado, ¿sabes? Bueno, he estado a punto, eh... Pero no me han matado Me ha puesto fino filipino, vamos Vale, esto de aquí ya está iluminado Esto de aquí está iluminado Y ahora voy a iluminar esta parte de aquí Tiki tiki Vale, a ver Tiki tiki Yo, eso, te estaba comentando Antes de que los esquiloides Interrumpieran mi disertación Sí Súper interesante, por supuesto Que, eh... Que yo después de ver la película El otro lado de la cama Sí ¿Sabes? Que... Que... Aparte la película es buena Porque la película es buena El... El... Los cojonazos que tuvieron los actores ¿Sabes? A cantar O sea, excepto la hija de Marisol Que... La única que cantaba bien Sí ¿Sabes cómo se llamaba esta? María Esteve, ¿no? No, Ana Esteve María, María Esteve No me acuerdo Eh... Ay, ¿cómo es? María, María Esteve, yo creo María Esteve, sí Que es la única que cantaba bien Porque los otros La madre que me parió ¿Tú sabes lo que pasa? El... El problema que tenemos en España Porque tú No sé si has visto La película de Los Miserables La americana No, no la he visto Que de repente Actores que llevan viendo Un montón de películas Que si de acción Que si drama Que si no sé qué Y te cantan todos Que dices, joder Te cantan todos Que dices, joder, joder, joder Bueno, es que yo pienso Que un actor Un actor debe ser multidisciplinar ¿Sabes? O sea, un actor Debería Debería ser multidisciplinar Pero claro, ya... Debería Que interprete bien Y ya, si canta bien Pues es la hostia Debería ¿Sabes lo que pasa? Que en España No va asociada... A ver, cuando tú estudias arte dramático No estudias canto No tienes por qué estudiar canto A no ser que lo elijas tú A no ser que lo decidas tú Yo, por ejemplo, cuando me saqué la carrera Yo tenía canto Tenía voz Tenía presión corporal Y, oculta ¿Quién has ido? Pues que... Debe haber un esqueleto por ahí Tocando los cojones Sí, sí ¿Cuántas flechas tengo? Sí, tío, sí ¿Hay ido Spoon? No sé, no lo veo, tío Es que está todo cubierto, pero... Pues eso, que aquí en España No te obligan a... No te obligan a ser multidisciplinar Que tampoco te lo... Que es que en Estados Unidos yo... Claro, en Estados Unidos yo creo que tampoco es obligatorio O sea, porque hay actores también que cantan bastante mal No, no... Lo único que pasa es que para una película que saben que va a haber alguna canción Sí que es verdad que cogen a alguien No, hombre, pero hay que tener nociones Hay que tener nociones, por lo menos Que luego se te dé bien o se te dé mal Mira, yo, por ejemplo, yo di baile Y el baile no es que sea muy fuerte para nada Pero tienes nociones ¡Hostia, tío! Aquí tiene que haber algo muy bueno, ¿eh? He llegado... he llegado abajo, ¿eh? Sí, ya, ya, ya Estoy detrás tuya Nota mi aliento Tío, puta el pun Hay un pun, hay un par de negas Eh, vale Vale, voy No mires a los negros, ¿eh? No Lo intento, lo intento, eh Ay, ay, ay Espera, vamos a hacer una cosa Vamos a mirar... vamos a mirar a los negros ¿Cómo que vas a mirar a los negros? Ya verá, ven aquí Cuidado, 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 no te pongas en el medio ¿Dónde está el otro? Pues... Ven aquí, ven aquí dentro, ven aquí dentro Uy, qué ruido hace, qué ruido hace, por dios Es casi, casi, casi el mismo ruido que hago yo por la mañana cuando me siento a tomar el café Uy, aquí han fumado, eh Aquí, aquí, ya te digo yo que... Aquí está la cosa jodida, sí Aquí han fumado un poquito, eh Vale, voy a antorchar por aquí Sigo sin, sigo sin tener madera, tío, me cago en... ¿Tú llevabas madera encima? Eh, creo que sí Un segundo Eh, no, eso es una antorcha, pero... ¿Para qué quiere la madera? Cuidado que viene... ¡Ay! No, no, la veje, la veje la madera Vale, 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 vale Tira, tío ¡Ea! Quería... Hacer antrochas Pero te da... No tienes... Espera, espera, tengo llamadas Sí, tengo, tengo 19 Tío, puta A ver, ¿qué llevo yo? Eh... No, no tengo... Espera, pero toma, toma, tengo sticks Ah, vale También llamados... Palos Palitos Oro Que me quedan solo 19 Y voy a hacerme más... Hacerme 1000 Vale Ahí estamos No viniste todavía a la obra, ¿verdad? No, tío, no, no vine, no vine Qué fuerte O sea, no fui, no fui, no fui Qué fuerte, tío ¿Sabes? Es lo que tiene vivir a trescientos y pico kilómetros Que me viene un poco mal, no llega el metro para allá, ¿sabes? Mira, con la fibra simétrica esa que tú tienes... Oye, ¿acabas de caerme un esqueleto en la cabeza? ¡Sí! ¡Hostia, ha sido un pun! Pero te lo ha hecho como lo haces, tío Cada vez que te mueves un poquito, apareces rodeado de peña Cabo en la puta, tío Me ha caído un esqueleto en la cabeza, ¿sabes? Me ha hecho daño, joder Tío, puta, toma, rebote, rebote Y en tu culo explote ¡Rebote, rebote! ¿Hay alguien más por aquí? Sí Venga, a tomar por culo ¡Para abajo! ¡Para abajo, amiga! Vale, esto por aquí Aquí tengo puesto dos que no tienen por qué estar Por allí nada más Vale, 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 vale Se siguen escuchando bichines por aquí Eso ha sido una puta bruja, ¿verdad? Yo creí que... yo creí que eran tus vecinos ¡Golcia! ¡Golcia! ¡Ah, sí, si es una bruja, es una bruja! ¡Puta! ¡Ah, me ha envenenado! ¡Qué zorra! ¿Dónde está? ¡Ah, y la he tirado para abajo! ¡Ah, no! ¡No! Una poción de daño, pero será putona ¿Pero dónde está? No lo veo, tío Aquí, a tomar por culo, ya está Ay, espera, me ha hecho mucho daño, ¿eh? ¿Y qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Mucho dolor! Vale Hostia, tengo un under pressure ¡Qué zorra, tío! Me ha lanzado una poción de veneno y luego trae daño Y a puta, esa era pro, ¿eh? Se parece más puta Ese era muy pro, ¿eh? Vale, vamos a ver Porque... Ahí arriba... Hostias, no, no, ahí arriba no... Me acabo de perder un momento, ¿eh? Espérate Aquí abajo, amigo, aquí abajo ¿Viste lo que hay aquí abajo? No Pues hay... Estruturas, parece Estruturas Estruturas Debe ser apasionante la carrera de actor, tío Ahí todos dando besos todo el día Sí, hombre Yo no me creo eso, yo no me creo eso De que cuando estás besando a una actriz O a un actor, si eres actriz Estés besando una pared Quiero decir A mí, si me toca una cena de besos con Angelina Jolie Hombre, hay que saber controlarlo Te digo yo que meto lengua Hombre, hay muchos, hay muchos que aprovechan, ¿eh? También te lo digo Te digo yo que yo ahí... Muchísimo Ahí arrimos de bolleta Yo sabes lo que pasa, que tengo un problema Vamos, un problema Una virtud Yo también tengo un problema, tío Que a mí se me... Se me pone cimbe como un cerrojo en penal No te digo... No te digo más Escucha Y sabes, con esta reflexión Nos vamos a... Nos vamos a ir a tu canal Con este tiempo el matutino Con este tiempo el matutino Nos vamos a ir a tu canal ¡Hala! Like, favoritos, comentario y apretarán de ptpare ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Ay! Qué gustito estoy